Corte 44 Una multa de 11.800 pesos, informa la directora de inspección y vigilancia de Zapopan, Tania Ester Anaya Zúñiga. Desde noche, los trabajos ya operan con normalidad. Además, le informo que un tren más de los 48 tendrán la línea 3 del tren ligero llegó a Jalisco. Estas unidades correrán desde Zapopan a Tlaquepaque, pasando por Guadalajara, por 12 estaciones en superficie y 7 subterráneas. Las unidades han sido embarcadas en el puerto de Tarragona, España, para llegar al puerto de Veracruz y de ahí por carretera a Jalisto. Estos equipos contarán con aire acondicionado, videovigilancia, sistema de información para el pasajero y áreas específicas para usuarios con movilidad reducida. El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval ya conocerá en su cuenta de Twitter este video del momento en el que se descargan del trailer los carriles en directo. Yo le agradezco por su atención. En una hora, más información.